No me dejes esto, señor. Su maestro, dígame la verdad, ¿es de Spiney un bota gorda? ¿La definición de lo que es bota gorda? De Spiney es un campeón, de Spiney era un campeón y sigue siendo campeón. Lo mismo cuando minó, de donde quiera. De Spiney es una estrella, como yo. Ven lo que te voy a sacar yo ahora, miren. ¡Ay, ay, ay, ay! Pippo, ¿cuántas pollonas tú le has dado de Spiney? Mira la cara, bueno, llego. Él va para la otra, él va para la otra. Esta cara, él va para la otra, él va para la otra. Hay conflicto, hay conflicto, interés entre Pipo y... No, yo no llevo. ¿Pero cuántas veces usted se ha pasado, compañero? Yo tampoco. No, 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 no. Fíjate, él no se pegó. No, el 9, está el 9. Yo no llevo a nadie, yo no llevo a nadie. Así se pegan los campeones, mira para ahí. Él dijo que es un campeón, se te dijo que es un campeón. Sí, pero lo que no me la van de fuera hace un momento que estaba peguiando. No, 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 no. Lo he sacado, 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 sacado. Lo he sacado, sacado, sacado. Lo he sacado, ¿cuánto, cuento ese? Ahora me he filmado con el chavo ahí que le hice. ¡Ey! Chisita. Tranquilo. ¡Ey! La afirmación sigue. Así creció Anthony y Marta Así En esta almohada Este es un ambiente de familia Anthony es un muchacho muy familiar De familia Anthony es humiloso, en la gaza Muchachos bien tranquilos Super maduro para quedar Es correcto Quiero que me dieron todos los elefantes en el puerto Tranquilo, tranquilo Tranquilo Los elefantes es bruto No hay mucho ni de poca Para que vaya que Alfredo, tu sigues el boxeo bien de cerca Tu sabes que lo difícil de la vida de un boxeador hoy en día Sobre todo En lo que respecta a como le manejan la carrera A los boxeadores hoy en día Pero no sé lo que toma Y lo difícil que es hacernos agarrar un boxeador Por eso sé que cuando me Se me presentó la posibilidad De que Pedro lo viera Y que además ese equipo Que es Mundo Boxing Sabía que ahí se iba a abrir la puerta Porque aquí se hace todo correctamente No es porque el equipo Aquí se hace todo correcto Aquí se da la prensa Aquí se da el entrenamiento Y aquí se da todo Y cuando se da todo Y él tenga las ganas y el corazón ¿Qué tipo de muchacho esto hermano? Como persona Muchacho vaya De casa Muchacho que siempre Que nació Deportes escuela Deportes escuela Deportes escuela Y siempre aparte de los errores Que como mi papá Siempre hemos estado Aquí 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 no Aquí si Aquí no Y gracias Y por eso se le están abriendo la puerta hoy El café está incluido El café está incluido El café está incluido con el viejo El café claro Por supuesto Para que el servicio Willy Willy coja aquí Gracias Se dijo que el café Aquí también cuando la gano Vamos a Pero no Mira, mira, mira ¿Por qué a mí me dieron una taza De que el café Porque el café es de la casa Porque el café es de la casa Porque el café es de la casa Es correcto La visita La visita por delante Ah, la de rayas de la mía Otra gente dice también Willy Que en Miami no hay disciplina Que los deportistas de Miami Se descarrilan y eso Eso viene de la personalidad Yo siempre Yo Yo he dicho eso Yo en Boxster Cubano Me he hecho vehículo Eso Pero siempre he dicho también Que es muy importante A quien en Boxster Cubano Alrededor Y viendo lo que yo vi hoy En persona Aquí La familia que ustedes tienen El ambiente familiar Que ustedes tienen Es muy difícil que Anthony Se pueda descarrilar A no ser que él decida hacerlo No, no creo No creo que eso No creo que eso No creo que eso pase Porque eso viene de la zona Él es un muchacho Que acaba en los 18 años Que el tránsito Que nosotros no se arroba No creo que si en estos 18 años Están en el lado En este punto de mi vida Él lo vaya a hacer Y la formación está bien La formación está hecha La casa Así igual Yo tengo un ritmo de 30 años Con lo cual Con lo cual Los buenos ejemplos De la casa Yo no creo que eso Hubiera pasado Que es una persona como él Despa Cuando él llegó al gimnasio Por primera vez Que tú lo viste Que ya tú sabías Que es la responsabilidad De entrenarlo Y de convertirlo Eventualmente en un express Cae en tus manos Y en la del doctor Pedro Díaz ¿Qué tú pensaste Cuando lo viste la primera vez? No No Pensé como Antes de todo Había juventud Había juventud Había futuro Había o no hay Hay futuro Y pensamos Lo que Coincidimos yo y Pedro Hacer el trabajo con él Mejorar la técnica Y eso Y es lo que estamos haciendo Y Pipo La última vez que yo vi a Anthony Fue creo que hace como 3 meses atrás O 4 meses atrás A Anthony Se veía fuerte Porque es un muchacho fuerte Pero la verdad que tenía cuerpo de niño A pesar del tamaño Pero hoy Es el cuerpo Si tú lo ves No es el mismo Anthony Que yo vi hace unos meses atrás ¿Esa es tu responsabilidad? Ya hablamos con anterioridad Que Anthony es un muchacho muy disciplinado Muy enfocado Para la edad que tiene Siempre trata de darle el máximo En los entrenamientos Nos falta Anthony es el único De todas las personas que yo entreno Le preparo la física Es la única persona Que no me ha faltado un día En el entrenamiento Así que es bien importante eso También resaltarlo Porque eso demuestra que Que está bien enfocado En lo que quiere su futuro Y eso trae A la corta de la larga Trae resultados Todo el mundo conoce a tu papá Todo el mundo sabe Quien es Pedro Díaz Y el que conoce un poquitico mejor a tu papá Como en este caso yo Que he tenido la suerte De tener en él un amigo Yo sé que es un hombre Que se dedica al trabajo Y en una hora 59 segundos 59 minutos Para el trabajo Ese es el tipo de entrenador físico Que vas a hacer tú en el futuro Es lo que trato de hacer No creo que yo pueda igualarle un futuro a mi papá Como tu sabes Como mi papá ha sido muy dedicado toda su vida Parte de su vida La mayor parte de su vida La ha pasado La ha dedicado al bolseo Yo me acuerdo que cuando era muy muy chiquito Yo estuve muy Muchos tiempos Él estuvo muy muy alejado de mí De mi hermana Porque estaba enfocado en el bolseo Tú sabes Para buscarnos una prosperidad Nosotros es un futuro Que somos la familia Y esto es lo que a él le ha gustado siempre hacer Y es lo que Y es lo que creo que nunca va a fallar Te voy a hacer una pregunta Que yo creo que si tu papá está aquí No me dejas hacértela ¿Qué tú nos puedes decir de tu papá Que nadie sabe? ¿Qué tipo de persona es tu papá? Algo que Porque la gente cuando lo ve Vean maestro El hombre Y tu papá tiene que ser una persona recta Porque es el trabajo que le toca Es un líder En este caso de boxeadores El problema es que mi papá Es una persona muy detallista Y trabajo es una persona muy detallista Y a lo mejor eso no es lo que ven la gente de afuera Pero a mi papá le gusta que todo salga bien a la perfección Para mi papá no puede haber un error Y eso es lo que para mí lo caracteriza diferente a otros más entrenadores Mi papá no Él no soporta que hay un error Que pase algo mal por culpa de él Y eso es algo que Prácticamente lo ha llevado a la cima Pero sin embargo cuando él está con tu sobrina Cambia por completo Él siempre ha sido dedicado a la familia De toda una vida Él me dice que su nieta es En este momento Siempre Siempre enfocado Y en lo que él quiere Y por eso es que hoy por hoy Ha logrado construir esto Que dejo de aquí Estamos hablando con Pipo Díaz El hijo del profesor Pedro Díaz E integrante también del mundo boxing Es el preparador físico Pero vamos a ver si Gabay bota la gorda o no la bota ¿Le queda una? Espera Dale enfocarme Yo no lo voy a mirar Cole Espera si está gordita ¿A quién le toca? Vamos a ver si bota la gorda de España o no la bota No estoy en vivo porque es muy buena señal Estoy grabando Mira Pues voy a ganar Tepa 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 lo voy a ganar No importa No, no, no No, no, no 29 35 42 36 ¡Ey! 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 ¡Ey!